El canal que comenzó a ser reparado es el que conduce el agua del río Piedras a la planta de tratamiento de Mamatoco, el cual se vio afectado por un derrumbe. Se disminuirán las condiciones del caudal, afectará un poco las presiones y la continuidad, pero nunca se interrumpirá el servicio. Los trabajos serán adelantados en una semana. Mientras tanto, la empresa Esmar, que maneja el servicio, tratará de repartir de manera equitativa los escasos 300 litros por segundo que llegan a la planta. Ahorremos el agua y nos acondicionemos a unos periodos de distribución, a una información que estaremos suministrando día a día para estar preparados y afrontar esta contingencia. Según el funcionario, los trabajos de reparación no daban espera, puesto que se aproxima una temporada de sequía. Con esto queremos tener que el sistema esté en condiciones óptimas para afrontar las temporadas de sequía y por eso este esfuerzo. Los ríos Piedras y Manzanares aportan unos 800 litros de agua por segundo a la planta de Mamatoco, con la cual se abastece casi 50% de la ciudad.